¿Quieres que un ave muera? Ayúdale a salir del cascarón. ¿Quieres que una mariposa no nazca? Ábrele la crisálida. ¿Quieres que tu hijo no sea feliz? Ayúdalo todo, dale todo, llénalo de detalles, enséñale que la vida es fácil y verás cómo se deprime con el tiempo y cómo sufre de ansiedad. ¿Los papás? Se les ocurrió la brillante idea cuando tenían momentos de dificultad de decir yo no quiero que mis hijos sufran como yo he sufrido. Les dicen que no tomen agua de panela porque es de pobres, para que no les recuerde los momentos de dificultad. Vaya que error, vaya que regalo le han dado a la humanidad, porque no le enseñaron a sus hijos a soportar frustración, dolores, dificultad. ¿Sabes cuál es la manera en la que se anulan a las personas? Cuando les das todo, cuando se lo entregas todo molido. Ahora, todos tienen muchos likes y muchos amigos, o los niveles de ansiedad y depresión son mucho más grandes. ¿Dónde está la falla? En el árbol. En el árbol que nos hizo surgir, en las teorías y pensamientos de nuestros papás que con tanto amor se equivocan. Por favor, no le des todo, no le abras la cristalidad, no le rompas el cascarón, porque el dolor enseña. El sufrimiento es opcional, pero el dolor es maravilloso. El sufrimiento es opcional, pero el dolor es maravilloso.